Gracias. 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 No se va a filmar nada porque está lloviendo que se va a suspender todo. Ponele, se viene la tormenta. 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 ¿Le pongo eso? No, no le pongo más nada. ¿A qué hora sale el Alberto? El Alberto. ¿Y a qué hora empieza? Ponele, ¿cuánto le doy al Fari? 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 ¡Vamos! ¡Vamos, bloque, dale! ¡Fuera! ¡Vamos, bloque, dale! Gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, 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 gracias. 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 ¿Tienen que quedar adentro? Gracias. 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 Es más de un metro el empuje. Ay, mirá cómo se va a ir a tuer más. Gracias. 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 Buscá Manjula con Y en el contacto. Whatsapp. Hay que tener el papel. Ahí, mirá. Dos minutos. Es trece. Mándaselo porque después me voy a olvidar. ¿Cómo has estado? Eso. Eso. ¡José! ¡Y en Lore! ¡Bien! 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 Manjula con Y en el... ¡Toce! ¡Eto pues no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Acáfale un prodelete! ¡Bien! 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 Gracias. 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 Así va como una bola de nieve. Y anda cualquier partido, cualquier recital, siempre así, algo hay. Y te empiezo a desnudir. Todo, porque de verdad... Quince. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.